Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Tu vestido ha gustado, me atrae mucho Un poco motianata, saltando y girando como una niña Apareces en la cocina, todo lo que quieres es una luz o risa Una porción de amor Tómame, sálvame, cierra la herida, acércate y bésame rápido Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Por mi joy Te agarro fuerte y obtienes las risas Quieres jugar hoy, cayendo como un bárbaro en el crepusculo Tómame, sálvame, cierra la herida, acércate y bésame rápido Tu vestido ha gustado, me atrae mucho Un poco motianata, saltando y girando como una niña Apareces en la cocina, apareces en la cocina, todo lo que quieres es una sorisa Un porción de amor Tómame, sálvame, cierra la herida, acércate y bésame rápido Ahora suelta sin excusa, tanto amor y atención Te agarro fuerte y consigues las risas Quieres jugar hoy, cayendo como un bárbaro en el crepusculo Tómame, sálvame, cierra la herida, acércate y bésame rápido Te quiero Te quiero Te quiero Tómame, sálvame, cierra la herida, acércate y bésame rápido Bésame rápido Bésame rápido Bésame rápido